Burger rodante, desde 1990, siendo los reyes del sabor. Si ya nos conoces, sabrás de nuestra calidad, servicio y rapidez. Si aún no nos conoces, ¿qué esperas? Somos los creadores del famoso taco vikingo. Pero además, tenemos para tu deleite hamburguesas, hot dogs, sincronizadas y tacos. ¿En verdad tienes mucha hambre? Pide una probadita o un atascado. Para el antojo, pide un piojito o un perrón. No te arrepentirás. Nos encuentras en Calle La Negra, esquina con Gustavo Vaz, Colonia Benito Juárez, junto al Electra. O en nuestra sucursal de Águila Negra y Gustavo Vaz, en un horario de servicio de 6 pm a 12 am. Contamos con servicio a domicilio al 55 48 57 57 54. Sigue la trayectoria desde 1990. Gracias a ustedes, Burger Rodante, los reyes del sabor. Si mencionas que nos viste en este anuncio, llévate un litro de agua de sabor de tu preferencia en tu consumo. ¡Gracias!